Verónica, llega el otoño y la primavera y empieza con moco, moco, riniti, riniti, pica los ojos, le pica acá, le pica allá, empieza con un cuadro de alergia que es terrible. Pobre. Gran cantidad de argentinos sufre esta situación, gran cantidad de argentinos se automedican y en el mundo, gran cantidad de porteños que viven sobre calles, que tienen plátanos, lo sufren diariamente. Personas que no pueden tener animales porque tienen problemas con los ácaros, con los pelos. La situación es que más allá de la medicación que uno puede darle, puede usar, uno tiene que saber exactamente qué puede hacer. Te voy a contar tres, cuatro datos de la alimentación que son interesantes, que van más allá. Igual son los alimentos que pueden hacerte cambiar un poco la situación esta de que te pique todo. O sea, esa tos, picación, picación de garganta, estornudos, ardor de los ojos. Vos sabés que hay ciertos alimentos que pueden llegar a mejorar tu situación de la alergia. Agarra lápiz y papel y anotalo si estás en casa. La primera, los vegetales fermentados. ¿Cuáles son? El chucrú. El famoso chucrú. Ah, bueno, andás comiendo chucrú. Doctor, dale. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sos alemán. Escuchame. Te compras un probiótico, lo podés consumir. ¿Qué desayunaste hoy? ¿Chucrú? ¿Chucrú? No trataba con chucrú, te comés a la mañana. Pero yo te estoy hablando de la alergia seriamente y vos me estás haciendo... Por favor, pero hay que comer o no hay que comer chucrú, no entendí al final. ¿Hay que comer chucrú? Hay que comer chucrú. Son ricos en probióticos, tienen microorganismos que te van a ir a su panza, en tu panza hay una gran cantidad de bacterias, microbios, que son las microbiotas. Esa microbiota te defiende contra el sistema inmuno e impide que tengas esa reacción alérgica. Bueno, segundo, ahora me lo vas a criticar también, el segundo, que es el salmón, que le gusta al rey, pero le gusta más el pescado de río. El salmón tiene omega 3, también te defiende. Es caro, pero la carne tiene el mismo precio. Hay que ver si no tiene el mismo precio que tenga un lomo. Bueno, ahora, o sea, la naranja, vitamina C. La naranja, vitamina C. O sea, viene la naranja, no es que te va a prevenir la gripe, porque eso no existe, pero sí libera una cosa que bloquea la liberación de histamina. ¿Alguna vez habrás hablado de los antihistamínicos que te dan para la alergia? Sí, tal cual. Una pregunta, que no sé si es tonto o no, pero digo, ¿da lo mismo en jugo que comida? Ay, qué tonta esa pregunta. No, a mí realmente lo que tiene que hacer es exprimirla, pero sin colar, porque el ollejo tiene la gran cantidad de vitamina. ¿Viste? Cuando vos la colás, el jugo, es mucho mejor comerla que el jugo. Mirá vos, y que a la mañana, digamos. A la mañana vos la exprimís, la exprimís. Es el ollejo, lo que te queda, la pulpa, te la tenés que comer también porque realmente es muy buena. Bien, bárbaro. Muy buena. Manzana, que tiene queratina, flavinoide, que sirve también. El ananá, si te gusta. Me encanta. Si vivís en Brasil, el ananá, que tiene gran cantidad de vitamina C y una enzima antiinflamatoria. Yo comí el sanguchito de mía con ananá el otro día. Asco. Está bien. Eso no. ¿Por qué? Pavadas no. Y dos más. Dos más. ¿Te gusta el picante, el pimentón, te gusta? Sí, me gusta. El dulce. El pimentón tiene también un componente que se llama capsaicina. Ah, sí. Sí, lo habíamos hablado muchas veces, igual que él tiene el ají ese boliviano que es riquísimo. El loc nos trajo un año unos pimentones divinos. Sí, traje bien. Sí, sé cómo lo usé. Y después la cúrcuma, que también me encanta como antiinflamatorio. Ajá. La realidad es que, aparte de estos alimentos, usás filtros de aire. Siempre tenés ventilado en tu casa. Dos. Bañate. 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 Verani, si vas a criticarme, decilo al aire, porque, viste, como dice Rey. Es artero lo que hace. Sí, que critica ahí por lo bajo. Bañate. Bañate. Sí. Bañate. Y si te dan ropa, bañate. Todos los días. Yo voy a pedir un micrófono para que le pongan a verani. Sí, porque él tira, tira, ¿viste? Hoy, hoy, hoy. Todos los días. ¿Viste? Hay que bañarse. O sea, todos los días por los ácaros. Sí. Cambiate ropa y luego hacer ejercicio. Mucha gente hace ejercicio y no se cambia. No, se queda enchivado. No, se queda enchivado. Por favor, Lesslie. ¿No? Cambia de la ropa de la cama y lavala, viste. ¿Cada cuánto cambias las sábanas de tu casa? A ver. Una vez por semana. A ver. Una vez por semana. Bueno, una vez por semana. ¿Está bien una vez por semana? No, no, está bien una vez por semana. Pero, gente, Merani, ¿cada cuánto lo cambias la cama? Cada quince, cada tres. Merani, quiero saber. Sí, sí, cada quince no tengo lavar ropa. Yo me cuesta mucho lavar. Él daba contables. O cuando tengo visitas, chicos. Está bien, cada quince, si no. Está bien, estoy de acuerdo con Merani. Cuando va la tía que le dice. Estoy de acuerdo. La última. Los humidificadores y los alérgicos sirven para que el aire no esté tan seco. Bien. Doc, y para que te quería hacer una pregunta. ¿La leche dorada, ¿sabés lo que es? Que se hace con cúrcuma. No pongas esa cara. Esa fue la de ayer, ¿viste? Que se le ponía. Perdóname. Me lo volvió. ¿Pero cuántos años tienen? ¿Castán? Doce. La leche dorada. Una cosa que trae cúrcuma. Que se hace con la cúrcuma. Que yo te pido, por favor, que la investigues. Me investigo. Bueno, dicen que es muy buena para la salud. ¿Qué te preguntaste? ¿Para la alergia? No sé, para la salud en general. No estamos hablando de la alergia. Bueno, pero elijo la cúrcuma. Y vos asociaste. Y vos asociaste libremente. Sí, sí, sí. No, pero sí. Perdona, Doc. Y lo que arrancaste hablando de que hay mucha gente que se automedica. Sí. ¿Es correcto? ¿Está bien? Sí. No, la automedicación es muy importante ir al alergista. O sea, consultás a un alergista. Al alergista, anda al médico de tu obra social, de tu hiperpaga, de la salita más alérgica que tengas. Y fíjate, porque hay que ver a qué sos alérgico, qué medicación es el que corresponde. No es que apelas a cualquier antialérgico. Claro. No tomarla eternamente. Bien, bien, bien. 1125, nombre propio de Verónica Castañeda.